Te presentamos el nuevo difusor Pebble, el cual, a pesar de su pequeño tamaño, tiene la gran potencia que andas buscando. Con tu nuevo difusor, podrás decorar tu habitación, oficina, cocina o sala de televisión. Verás que utilizar el difusor Pebble es sencillo. Retira la cubierta superior del cuerpo principal. Agrega el agua hasta el nivel máximo indicado, junto con tus aceites esenciales favoritos. Coloca el conector en la parte posterior del difusor y enciéndelo con el botón de encendido. Utiliza tu Pebble por 2, 5 y hasta 10 horas. Pebble tiene 5 opciones de luz. Cámbialas presionando el botón con el símbolo de luz. Una vez finalizado, apágalo presionando el botón de encendido. Tu difusor Pebble está listo para acompañarte durante tu día laboral, de estudio o cuando recibas visitas en casa.